La final Hoy veniste tú conmigo Pinche garrapata Ten cuidado, si paseo Te va a doler, está en tu espalda Tú quédate con el oro Y también toda la plata Si cuando nos morimos No nos llevamos nada Ey, RC lo hace desde antes No nos llevamos nada Me llevaré tu cadáver Él dice que ama chapas Pero es muy idiota Porque pa' llegar a la final Mató a su compatriota A su compatriota vas a entender mis vocablos Hoy voy a decirte De todo lo que hablo Muchachito de lentes Lárguese para tu estable Y mi cadáver está ocultado En la cueva del diablo Ah, la verdad que tengo voz No me importa el diablo Yo me meto con las actitudes de Dios Este cabrón la verdad que no es bendito Es un chaparrito muy bonito Como este tan nivelito ¿Cómo lo ven? Él los quiere convencer Él dice que hace todo Que tiene todo Y ven que él no Yo tengo que ver Vino de Ciudad de México Porque sucede Él no iba a poder Ah, RC tiene nivel Cada que improviso Tú sabes que hasta lo vuelvo a hacer Claro que sí RC lo pone aquí Si puedo contra ti Contra el que me ponga No hay MC No hay MC Yo sí tengo No hay distinto Yo cada vez este animal Lo voy a dejar extinto Imaginarte lo distinto Un gordo y un flaco Me siento Bruce Lee Patiendo al kimbo Ah, RC viene con homies Tú no eres Bruce Lee Pendejo ni eres Norris Pero bueno Es RC sobre el tatami Yo no pego cual Bruce Lee Te pego como Miyagi Como Miyagi Pero yo así soy muy ágil El que le pone la neta Yo me concentro Los fuertes Siempre resulta ser frases Cuando le rompen el corazón Y los sentimientos Ah, RC lo hace ahora Tu corazón está hecho moronas En las pantaletas de tus exnovias Pobre broda RC se pone a improvisar Te corta cual maestro yoda Cual maestro yoda Te lo digo Te la peras Tomas beat Hagan cortes También yo joda Capela Mis, tus cenizas Están entre mi boca Colillas entre mis sudateras Ah, Capela Ese RC lo vuelve a dar Se trabe el estúpido Y así vas a ir a la final Qué mal Ese RC el que te manda Hacia el hospital Ese mamón Se está metiendo Por tu vía rectal A la final, a la final Pero Dimo bro Dime que se hace De contacto más físico Pero yo soy tan loco bro Que te metes con King Kong Con barriles Que lo arroja Como Don King Kong Ey, RC te juro Ni si irrita Perdón por el contacto No toco a la señorita RC se pone a improvisar Y son benditas Soy como el hombre Llamas en tu culo Hay dinamita Empieza que me quejo Porque eso duele Pero lo que no saben Es las instrumentales Y tu golpe en mi novia Tiene fuerza de pelele Pero aquí los golpes Todos son verbales Este suyo es estúpido El RC no te engaña No te pego con la fuerza Te pego con la maña Entiende Este golpe se va a tus entrañas Soy el que te mata El estilo Chava Cabañas Ey Chava Cabañas Yo si pongo más que chita Hoy no vengas ni conmigo Esto si necesita Superman ya no está fuerte En frente de la Kriptonita Para ti No se se chapa No te necesita Me caga demasiado este asno RC lo va a hundir Muy directo en la escala de Glasgow Canta más feo que este erasmo Y finge la voz Como su novia Y le finge los orgasmos Le finge los orgasmos La rima así vino Esa te lo regreso Ese es mi destino Es como si estuviera Cacabrón de asesino Porque vas a perder RC Ese es tu destino Ey RC siempre lo hace hoy Vas a perder con asesino Pendejo esto no es rock Es hip hop Es RC lo hace por litros Mira Pa' que no grites Aquí está el micro Vas a perder Que esto no es concierto Monterrock Pero si esto RC Way to fuck Porque yo voy a poner Tenta no stop Que vas a sentir los golpes De un niñito metido Con slipknot Ah De que mierda Habla este hermano Es RC poniendo rap Siempre subiendo los peldaños Que edad tienes Me refiero a tus años Tal vez tras 22 Y ya te estás quedando calvo Eso es bueno de la edad Con pedaguitas Las cosas que no vienen Lo tuyo es mediocridad Que bueno que me preguntas Que mi edad Estoy más chavo que tú Y estoy logrando más Ah Es RC hablando de la edad Tengo rimas Tú sabes que está loco de atar Ey Recuerdo cuando se fue al distrito Si lograste más Dime por qué no pasabas Ni del filtro Tiempo Es RC 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 ¿Quién lo va ganando? Es RC ¿Quién lo va ganando? Es RC Está bien, está bien Está bien Casi lo escuché Es RC Me da mucho gusto También ver A bastantes chicas Por aquí Que les gusta el hip hop Es raro ver Que haya chicas En el hip hop Chinón Suéltanos El raro número 2 Es 4 minutos Es 4 por 4 Con concepto ¿Cuál es el último concepto? Es monumentos 4 minutos 4 por 4 Monumentos Acabó Es mi Empieza RC Dijo Empieza Smith Acaba RC ¡El raro! Ya Ya Yo Como tú también Es RC Manejo el C weight De nuevo Hola ¿Qué pasa? Vamos a rockearlo, aquí se rockea Sí, ese sí Bueno, no Eso sí, no está ¿Qué pareces chavo con un cuerpo de señora? Hoy todo el nivel sí se te atora Hoy dime Cristóbal Colón Porque vengo a conquistar tus tierras Y todo lo que añoras De estupidez no hay excusa Soy yakuza, mejor vete tu mujer Mejor cabrón baja blusa Porque en esto nadie se te excusa Tú eres un monumento a la república Por mera medusa Esa es la revolución La neta sobrepisa Imagina lo que tengo Ese protagonista Yo no soy un mentalista No es un monumento Es el árbol de navidad Enfrente de los idealistas No me hicieron monumento No me hicieron monumento Me estaban lapidando Y eso le estaba bajando Y era porque yo era un dios Y por eso me estaban cuidando De ese bro yo vengo a darle más para allá Ese receno es recíproco Pero vengo a que hagas crack Eso imagina el monumento Que hago que yo agarre el micro Y hago exorcismo con el rap Ah, yo también soy como un monumento Porque bajo mi concreto Escondo mil secretos En serio Ese receno paranoia Soy un monumento Detrás de mi rap hay historias Le digo eres bueno O nada más imitador Te ha volado asesino Te ha dado consolación Y si le digo Si me vuela Él me dice que no Luego se trauma Y se termina Haciendo al pensador Ah, ya este estúpido La verdad no pasa Recuerdo cuando lo volé Y estaba en mi casa Tienes razón La verdad es un payaso Como las estuatas griegas Te voy a dejar sin brazos Sin brazos yo tengo todo Te juro te puedo Cuando yo llego El micrófono lo elevo Está más pesado No tu flow Pues no a mis huevos Pues cuando toques el Desea use este dedo Tienes razón En serio Que tus huevos Son un monumento Pero están muy pequeños En serio El RC siempre le mete feño Vas a ver que te viene a ganar El que viene de feño Están pequeños güey La verdad es que yo lo siento Imagina lo que hablo Yo hablo de monumentos Ey, mis huevos Siéntalos Y así vas a ver Que por más que estén chicos Están hechos de cemento Oye RC sabes que es la piedra Yo cada que improviso Soy aquel que te deshebra No pueden contra mí Me pusieron contra un cualquiera Mi rap es un monumento El de este pendejo Es la piedra Esta es la piedra Que viene y que te escupe Lo que pongo En la rima Y la improvisación Esto no es un monumento Pero está en el cañón Es la cueva más oscura Donde está la Guadalupe Ah Ahora hablas de tu ciudad Nomás no te olvides Que la final Es en el Distrito Federal Pero bueno Ahí te lo dejo Solo por respeto La final es tuya Ese es tu monumento Es un monumento Yo sé Tengo que adivine Yo sé Voy a hacer todo Espera y que lo extermine No es un monumento Pero si está en mi ciudad Y soy un poeta reconocido Llámame Jaime Sabines R.C. lo pone hoy Es un monumento pequeño Le dicen el Frodongón Pobre bro El de R.C. te juro Vengo acá Es un monumento pequeño Como el cabrón de Farqua Me dicen Agarra el micro Llega ya Niquila El que tiene todo Yo con cerveza o con tequila Porque agarra mi monumento Y como soy de alto pensamiento La carga como el Pípila R.C. lo pone en mecanismo Juro que cuando improviso Hermano Esto es lo mismo Hoy te voy a comer Ese es mi metabolismo Tu monumento es bueno No se basa en el localismo En el localismo Este si llega y te opaca Ten cuidado Apestas mucho Hueles a queso pata Pero llega y Que se retracta Tu monumento Lo deshacemos Y lo fumamos en lata Ah Te late entonces Vamos a hacer más freestyle Eres un monumento En la escena nacional Esa es la verdad En la R.C. tomé este mic Pero te juro que te reviento El monumento En la final nacional ¡Tiempo! En frente de los jueces Por favor Jueces Jueces Es la final En Tuxtla Tuxtla me va a ayudar A la cuenta de tres Una Dos Tres Es mí Haga ruido para Es mí ¡Gracias!